Cuando lo anunciábamos en el Congreso de la República, fracasó la intención de aprobar la ley contra el enriquecimiento ilícito de urgencia nacional y fue aprobada de manera normal por lecturas. Pese a que en repetidas ocasiones diputados de distintas bancadas reiteraron su apoyo y muestras de buena voluntad para aprobar de urgencia nacional la ley contra el enriquecimiento ilícito, esta se quedó en palabras. Después de discusiones subidas de tono en el hemiciclo por ciertos calificativos ofensivos, la ley no se aprobó con los 105 votos requeridos. Si él está acostumbrado a estar en los circos, ese es su problema. Yo aquí estoy en la más alta representación de este país, que se llama Congreso de la República, y jamás aceptaré que esto se califique como un circo. Aquí estamos los diputados, que estamos conscientes de la necesidad de la aprobación de urgencia nacional de esta iniciativa. Reconocer que hoy el Congreso tiene la oportunidad de conocer y en el mejor de los casos aprobar una herramienta más, porque las leyes son herramientas para que los operadores de justicia, para que las autoridades que correspondan puedan perseguir y puedan aplicar la ley en cuanto a un tema que es por demás dramático en Guatemala. Sin embargo, el presidente del Congreso de la República calificó la sesión permanente con un 10, al avanzar en otros temas como la aprobación de reformas a la ley de armas y municiones y la aprobación de varios préstamos en primer debate. No, mire, una sesión que caminó lamentablemente, no se logró el objetivo, sobre todo un objetivo personal que teníamos en presidencia, un objetivo personal que era aprobar de urgencia nacional la ley de enriquecimiento ilícito. Se aprobaron cuatro primeros debates, que son tres préstamos y un cuarto que es la ampliación para que las personas puedan registrar sus sanos. De acuerdo con Gudi Rivera, pese a no haber sido aprobada de urgencia nacional la iniciativa de ley de enriquecimiento ilícito, confía en que ésta pasará sin ningún problema a su tercer debate, redacción final y aprobación por artículos, para dar una respuesta positiva a la población guatemalteca. Con imágenes de Hamilton Patsán, para T13 Noticias, a Alicia Sandoval, Compromiso, Más Allá de la Información.